Música Bendiciones hermanos, que alegría compartir con ustedes esta palabra viva. El Papa en el numeral 20 de su carta, Alegraos y Regocijaos, nos dice En el fondo la santidad es vivir en unión con Él. Los misterios de su vida, consiste en asociarse a la muerte y resurrección del Señor de manera única y personal, en morir y resucitar constantemente con Él. Pablo en su carta, Filipenses 1.21 nos dice Pues para mí la vida es Cristo y el morir es una ganancia. Desde la palabra de Pablo y la palabra del Papa, nos damos cuenta que para comprender el verdadero significado de lo que es la santidad, no es más que hacerme uno con Cristo. Ya no miro yo desde mis ojos, no siento desde lo que siento yo, sino que veo, siento y hago desde lo que Cristo quiere para mi vida. Esto significa un morir cada día a lo que yo soy y dejar que sea Cristo el que viva en mí. Esto nos llama a hacer de esos santos que se caen, que se dan cuenta de lo que han hecho malo, pero lo más importante es que día con día se levantan y avanzan de la mano de Dios.